El Cotxapapote El Cotxapote El Cotxapote La vida es así El fútbol Es así Los árbitros son así Al final los que se quejan Se quejan Y favorecen De alguna manera Los Planteamientos que hacen Unos se quejan de unos Los otros se quejan de otros van bajando el nivel y al final, bueno, pues ocurre lo que ocurre, nada más Esa es la realidad ¿Qué pasa? ¿Que hay una persecución deportiva en todos esos sentidos? No, 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 simplemente que es, o sea todo el mundo se queja, o sea se quejan unos, se quejan los otros, se quejan los demás y los que no nos quejamos los que entendemos que el fútbol es distinto, que es una manera que algunas veces las cosas te favorecen te perjudican al final, bueno, pues la mitad de la mitad de la mitad eso es lo que significa, ¿no? Pero si es cierto que lo que no es bueno es que la gente se queje y que no ocurra nada o sea, porque al final hay una tendencia a favorecer al que se queje ¿Usted es muy noqueado como el boxeador que le acaban de dar un castañazo pero en todos los morros? No, porque No, 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 en absoluto, en absoluto, en noqueado Lo que pasa es que tristemente si no te quejas es peor y en ocasiones eso no es bueno pero no es bueno para el fútbol no es bueno para el arbitraje no es bueno para... Es decir, bueno, es muy fácil en ocasiones actuar de una manera o la otra y la verdad es que nosotros llevamos un día así y otro también aguantando el tirón y aguantándonos y no haciendo ninguna comparación con lo que podríamos decir, ¿no? Otros se aprovechan son más grandes son menos grandes al final al final eso pasa pasa a receta Pero usted no se refiere solamente ao fútbol porque cabe esa posibilidad de que o dinero de Mediapro podas embargar o Banco Galicia un banco de Galicia cabe a posibilidad que solicito o embargo o no cabe esa posibilidad ¿sí o no? No estamos hablando de eso Pero cabe esa posibilidad No hablamos de esos temas o sea lo que estamos hablando es del día a día de lo que es el mundo del fútbol y que desgraciadamente si no te quejas es peor y eso no es bueno no es bueno para el fútbol más bueno Pero usted está más triste que lo habitual es uno torrado No, no, no porque el problema es cuando no te quejas porque efectivamente no te debes de quejar porque unas veces te favorecen otras veces te perjudican otras veces pero nosotros llevamos una temporada muy desagradable pero no ese es el tema un tema fundamental es que hemos acusado un golpe bajo vamos a decir en momentos determinados o sea que no tenía mucho sentido pero bueno hay que entenderlo así Vale Gracias que no te quejas Gracias por ver el video.